Los juegos de disparos son los más populares y vendidos actualmente. De ahí que las empresas intenten buscar un hueco en este género. Gearbox Software, conocido por la serie Borderlands, ha apostado por un shooter con mucho de Massive Online Battle Arena, un género más conocido como MOBA, cuyo representante más famoso es League of Legends, en el que juegan dos equipos de cinco jugadores. Es decir, que aunque el modo campaña se puede jugar de forma individual, Battleborn se ha diseñado como experiencia multijugador. De hecho, estamos ante un híbrido de MOBA y shooter subjetivo. En la campaña debes salvar la última estrella que queda en el universo. Es una historia narrada de una manera atractiva a lo largo de ocho misiones de unos 40 minutos de duración. Puedes jugarla en solitario o hasta con otros cuatro jugadores. El juego ajusta las oleadas y la resistencia de los enemigos al número de jugadores humanos que hay, y puedes elegir distintos grados de dificultad. Eso sí, no nos ha gustado que haya que estar siempre conectado, incluso cuando juegas en solitario. Al principio hay 10 personajes para escoger, pero vas desbloqueando más hasta llegar a los 25 protagonistas, que además aumentarán con contenidos descargables más adelante. El catálogo de personajes es de lo más variado. Hay cinco bandos posibles poblados de samuráis, pistoleros, mercenarios, robots, cada uno de ellos con una personalidad muy marcada y unas características diferentes. Aunque todos se engloban en alguna de las clases habituales en los MOBA, como tanque, apoyo o jugador de ataque. Lo más recomendable es formar un equipo equilibrado, porque las vidas que hay son para todo el equipo, y si falta un sanador o un tanque, es muy probable que perdáis todas las vidas y debáis comenzar de nuevo la misión. He dicho que estoy bien, papá. A esta característica se le suma una muy MOBA, la evolución de los personajes a lo largo de cada fase hasta el nivel máximo de 15. Cada vez que subes de nivel, eliges una de entre dos posibles habilidades en un sistema de hélice. Vaya cara, se te ha quedado. Esta evolución de los personajes está impresa en lo más profundo del ADN de Battleborn, de forma que también la encontramos en los tres modos de juego online que hay. En incursión hay que defender la base mientras atacas la del enemigo. Son partidas intensas y prolongadas en las que hay la mayor influencia MOBA del juego. En captura se trata de controlar distintas zonas antes de que lo hagan los rivales. Y en fusión debes llevar la mayor cantidad de esbirros a una trituradora mientras impiden que el rival lleve a los suyos. Es un concepto de juego muy táctico, aunque también hay que decir que muy orientado a quienes gusten de este tipo de propuestas multijugador. Battleborn es muy entretenido. Los protagonistas son muy diferentes entre sí y el sistema de juego es directo, aunque nos hubiera gustado ver más escenarios de batalla y algunos personajes están algo descompensados. Pero es una experiencia online de calidad y bien creada. En el apartado técnico de Sentona que utiliza Unreal Engine 3. Es un motor gráfico que ya parece muy superado, pero el diseño de los protagonistas es muy original, su aspecto es muy llamativo y con personalidad. También es así en los jefes finales. En general, las animaciones están muy cuidadas. Como ya vimos en Borderlands, la creación de los personajes es uno de los puntos más fuertes de Gearbox. Los escenarios también tienen mucha fuerza y son variados, desde el interior de naves espaciales a zonas montañosas o bellos interiores. Pero no todo es tan brillante. Al parecer en PC funciona a 60 imágenes por segundo, pero en Xbox One y PS4 lo hace a 30 y algunas texturas son mejorables. Hasta hemos visto alguna ligera pixelación. Es una pena que Gearbox no haya puesto algo más de trabajo en este apartado, porque nos da la sensación de que mejoraría visualmente y también a la hora de jugar. El sonido sí que no tiene ningún pero. Es magnífico, con unos efectos contundentes y un gran trabajo de doblaje. La estética de Battleborn es sobresaliente. La diversión está garantizada, sobre todo cuando juegas con más personas. Y aunque técnicamente podríamos pedirle más, es un juego que se nota cuidado y con bastante contenido, y un atractivo modo historia. En resumen, Battleborn tiene muchas papeletas para convertirse en una serie con futuro. Colector C perdido ¿Acaso me ves una reclusa? ¡Ah! 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 ¡Fácil! ¡Con alegría! ¡Ah! 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 ¡Gracias!